El señor Borrell es el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, como los oyentes conocen. El señor Borrell, buenos días. El radio program. Creo que está, el radio program creo que somos nosotros. Señor Borrell, ¿está usted ahí? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, estamos contando esta mañana, han salido ya los últimos militares estadounidenses de Afganistán. Ahora mismo están los talibanes disparando al aire para celebrar lo que ellos entienden que es una victoria clara. Una derrota de Estados Unidos, de Occidente. Le pregunto, 20 años después, porque estamos recordando que hace 20 años empezó aquella operación Libertad Duradera. Éramos todos más jóvenes. 20 años después, ¿qué sabor de boca le queda hoy a José Borrell viendo lo que está pasando en Afganistán? Pues ciertamente no es una victoria de Occidente. Creo que en Afganistán es una tragedia para el pueblo afgano. Primero y antes que nada, es una catástrofe para el pueblo afgano. Es una clara derrota para Occidente y también es un cambio sustancial en las relaciones internacionales. De manera que no, no podemos estar para nada satisfechos. Y hay que extraer muchas lecciones de lo ocurrido, en particular para Europa, de qué manera nos relacionamos con esa parte del mundo que se niega a aceptar nuestros valores, de qué manera nos relacionamos con nuestros aliados, incluyendo los Estados Unidos. Y también nos tocará pensar de qué manera nos relacionamos con los talibanes, porque nos guste o no, tendremos que hablar con ellos para resolver muchos problemas, empezando por los de los propios afganos. Y empezando por esto último, la relación de la Unión Europea con los talibanes. El gobierno de España, ayer dijo al Ministerio Exteriores, en ningún caso va a reconocer como legítimo, digamos, al gobierno del régimen talibán. La Unión Europea, ¿qué debería hacer respecto de ese régimen? ¿Se plantea la posibilidad de un reconocimiento? ¿Eso está completamente descartado? ¿Las conversaciones van a tener que ser informales o oficiosas? Bueno, la Unión Europea como institución política ni reconoce ni deja de reconocer. No tiene capacidad para reconocer a nadie. Son sus Estados miembros los que, como instituciones políticas soberanas, deciden reconocer o no a terceros. Pero es de esperas que actuemos de una forma coordinada y que todos los estados actúen de igual manera en relación con los talibanes. De momento, por supuesto, mi opinión es que el reconocimiento institucional está descartado. Hay que esperar a ver, primero, qué clase de gobierno forman los talibanes. No olvidemos que hay negociaciones con otras fuerzas políticas. Veremos dónde llegan. Y, en segundo lugar, cómo se comportan. El reconocimiento es en sí mismo una palanca, un instrumento para ejercer presión. Y, para mí, en lo que a mí respecta, como coordinador de la política exterior de la Unión, es algo que está descartado por el momento. Lo cual no quiere decir que no llevemos ya todos, desde hace ya días, tratando de contactar con los talibanes para las cosas que nos interesan. Pero, vamos a ver, para llevar a la gente al aeropuerto de Kabul, había que hablar con los talibanes, que eran quienes controlaban las calles, ¿no? Pues, a partir de ahora, incluso para llevar la ayuda humanitaria, habrá que contar con ellos. ¿Cuánto nos podemos fiar de los talibanes? Claro, ellos están diciendo ahora, a diferencia de hace 20 años, no vamos a permitir presencia de grupos de yihadistas que practiquen el terrorismo internacional. En fin, hemos aprendido la lección y ahora estamos ya en otra cosa. Pero siguen siendo lo que eran. Cuando afirman compromisos, por ejemplo, de dejar salir a toda la población que lo desee y que tenga papeles de los países de la OTAN, por ejemplo, ¿cuánto nos podemos fiar de los talibanes? ¿Cuánto estamos obligados a tenernos que fiar? No olvidemos que los Estados Unidos lanzaron una negociación con los talibanes, ni lo hicieron sin ninguna casa de consulta ni acuerdo previo con sus aliados, es decir, con nosotros, y que parte de los acuerdos a los que llegaron con los talibanes, en el fondo lo que más les preocupaba a los Estados Unidos era la garantía de que Afganistán no volvería a ser un refugio o una base de operaciones para el terrorismo yihadista internacional. Eso formaba parte de los acuerdos. Claro que de esos acuerdos también se decía que el talibanes no lanzaría una ofensiva para hacerse con el poder, y la hicieron incluso antes de que los soldados americanos se fueran de Afganistán. Por lo tanto, fiarse lo que se dice, fiarse lo justo. Pero esas negociaciones ya van a cabo por la administración Trump, no olvidemos que ha sido el presidente Trump el que decidió irse, y llegó a un acuerdo, y parte de ese acuerdo era el compromiso de los talibanes en no convertir a Afganistán en un foco de terrorismo internacional. En este momento esto preocupa, pero hay otra preocupación más grave y más urgente. En Afganistán puede... En fin, más grave y más urgente. Todo es grave y urgente aquí. En Afganistán puede ser una tragedia humanitaria de dimensiones bíblicas. Está asolada por una sequía, otra consecuencia del cambio climático. Si los talibanes retiran a las mujeres del trabajo, especialmente de los campos, la producción, la poca producción, va a caer. Ahora ya hay millones de desplazados y millones de personas en una grave situación alimentaria. Todo eso se va a agudizar. Hay que aumentar la ayuda humanitaria a Afganistán. La Comisión Europea ya ha multiplicado por cuatro la ayuda que estamos dando, hasta los 200 millones de euros. Pero hará falta mucho más si queremos evitar, ya le digo, una tragedia en el interior de Afganistán. No de los afganos que se querrán ir, sino de los que se van a quedar. Y la segunda cuestión, si ayer lo discutíamos con el secretario de Estado Blinken y con un grupo de países, entre ellos Turquía y Qatar, que son, digamos, el puente más directo que tenemos con los talibanes, si los talibanes dejan marchar a todos los afganos que quieran, eso puede ser muchos. Y, naturalmente, habrá que ser capaces de canalizar un movimiento de personas muy importante, lo que pondrá a prueba la capacidad europea para ayudar a la gente que se vaya, no solo a los que se quedan, sino a los que se van a ir. Y si los talibanes dejan marchar a todos los que se quieran ir, esos van a ser muchos. La Unión Europea tiene que ponerse ya a esa tarea. De hecho, hoy ya hay reuniones de ministros, hemos contado, para tratar de tener una posición común ante esa afluencia de expatriados que se espera que se van a producir. Muchas de esas familias tendrán voluntad de establecerse en la Unión Europea. No sabemos cuántas, pero sin duda serán decenas de miles de familias. Hoy hay una información, borral en el diario El País, que dice, el ala dura de la Unión Europea trata de limitar la llegada de expatriados. Habla del gobierno de Austria, habla del gobierno de Polonia. ¿En qué estado se encuentra este debate de posiciones dentro de los gobiernos de la Unión respecto de los expatriados afganos que puedan llegar aquí? ¿Qué posición tiene usted mismo? Bueno, hoy hay una reunión del Consejo de Ministros de Asuntos Interiores, de los ministros de interior, y pasado mañana tendremos reunión de ministros de defensa y al día siguiente que voy a presidir y al día siguiente de ministros de exteriores que también me toca presidir. Son las tres ópticas con las cuales, las tres aproximaciones desde perspectivas diferentes con las que se va a abordar el problema. El de política exterior, el de política interior y el de seguridad y defensa. Mire, ya sabe que en Europa hay una gran división entre los países que rechazan cualquier entrada de inmigrantes que prefieren envejecer a mezclarse, y desde ellos hay algunos muy claramente significados en esta posición, y otros más cerca de las fuentes migratorias y más habituados a una mezcla como somos España, Italia, Francia, que aceptamos, sabemos que tenemos que aceptar, que los necesitamos a inmigrantes. cuando la crisis siria en el 15 y 16 pasó lo que pasó, es decir, que llegaron a las puertas de Europa centenares de miles de personas huyendo de una guerra, a los que no habría que llamar emigrantes porque esta gente no se va por gusto. Es como si llamáramos emigrantes a los españoles que huyeron en el 39 hacia Francia, ¿no? De emigrantes tenían poco, eran exiliados. Pues aquí igual. Y me temo que con Afganistán pueda pasar lo mismo, que haya una oleada de exiliados, de gente que huya. Algunos han conseguido huir en avión, no pocos, 120.000 personas en 12 días, pero son pocos con respecto... Ayer lo comentábamos con el secretario de Estado Blinken y con el ministro turco que nos apretía de que Turquía no puede ser tampoco el sitio donde se acumulen otros 3 o 4 millones de refugiados más. Siria está más cerca de Europa, Afganistán cae un poco lejos, cae un poco lejos y a pie un poco difícil. Por lo tanto, tendremos que colaborar y cooperar mucho con los países del entorno de Afganistán, con sus vecinos más inmediatos. Pakistán por un lado, Irán por el otro, los países de Asia Central, cuyo nombre apenas conocemos, pero que jugaron un papel fundamental, naturalmente tendremos que empezar por ayudarles a ellos a cuidar de esta gente. Y eso no quiere decir, como algunos dicen, lavarnos las manos a base de dar dinero a los demás. Es que antes de llegar a Europa tendrán que pasar por otros sitios y en esos sitios alguien tendrá que ocuparse de ellos y no son países precisamente ricos y en situaciones de algunos de ellos muy precarias como Irán. Por lo tanto, sí, los europeos tendremos que empezar por hacer un esfuerzo financiero muy grande y después tendremos que saber cuál es nuestra capacidad de asimilación porque, y también lo discutí ayer con los presidentes de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, las buenas palabras se van a encontrar con la dura realidad porque cuando decimos que salgan todos los que quieran, la siguiente pregunta es para ir dónde. Ahí España, como usted decía hace un momento y el gobierno de España está en, digamos, la posición de mayor apertura a las personas que vengan de Afganistán siempre que exista colaboración, solidaridad de todos los países de la Unión Europea para poderse repartir el peso de la llegada de todas esas familias que está previsto que consigan, si lo consiguen llegar hasta aquí. Esa es la posición del gobierno de España. ¿Sabe usted que hay una oposición también dentro de España? Hay una parte de la oposición, antes comentaba Amón aquí la posición de Vox, los partidos extremistas y los partidos xenófobos una crisis como esta la utilizan como munición para alimentarse ellos mismos y para cultivar precisamente el rechazo a todas las personas que vengan de fuera. En otros países de la Unión Europea hay partidos que también están en esta posición, incluso algún gobierno que está en una posición parecida. La división o las diferentes actitudes no son entre países, son también entre partidos políticos del interior de un mismo país. Hay una corriente política que está presente en todos los países, en algunos gobierna y en otros no, mucho más refractaria y con el rechazo como le decía a aceptar exiliados, vamos a llamarles por su nombre, inmigrantes en algunos casos exiliados en este. Hay dos partidos políticos y otros gobiernos mucho más conscientes de su responsabilidad. Alemania lo fue en la crisis del 16, siempre he dicho que en aquel momento Merkel salvó el honor de Europa cuando decidió abrir las puertas de las fronteras alemanas de los que se acolpaban contra ellas. Insisto, Siria está bastante más cerca que Afganistán, pero si es cierto que los talibanes dicen que se vayan todos los que se quieran ir y naturalmente nosotros daremos presión para que así sea. Hay tomas de posición públicas de muchos países pidiendo a los talibanes que dejen salir a todos los que se quieran ir y esos pueden ser muchos, insisto. Pues la siguiente pregunta que hay que hacer si somos coherentes es muy bien, pero ¿dónde van a ir? Corredores humanitarios, muy bien, pero ¿dónde llegan los corredores humanitarios? Y hay que asumir la responsabilidad que implica el decir sí, sí, que se vayan y que vengan y que vengan y cuando vengan habrá que acogerles y espero que no se repita lo de Siria en el 15-16 y eso reclama una acción concertada y coordinada pero ya va usted a ver lo difícil que va a ser y habrá usted en el consejo de hoy y el que me tocará presidir a mí mañana dentro de un par de días como las posiciones diferentes se van a poner sobre la mesa. Antes mencionaba usted el reconocimiento como palanca para conseguir que el régimen talibán vaya en una dirección contraria a la que es por otra parte su esencia. Las ayudas económicas a las ayudas humanitarias que necesita la población afgana para salir adelante en esta tragedia en la que se encuentra no solo desde el punto de vista político como usted antes mencionaba ¿esas ayudas humanitarias ayudas económicas pueden servir también de palanca para conseguir que los talibán vayan en una o cumplan al menos sus compromisos? Esas son incondicionales la ayuda humanitaria que es parte de la política exterior que me toca también coordinar la que es responsable mi amigo el comisario Llanes esa es incondicional se ayuda a la gente que está en una crisis humanitaria porque está en una crisis humanitaria y poco importa el color del gobierno porque no es una ayuda al gobierno sino a la gente lo cual a veces es difícil de aplicar por ejemplo ahora en este caso nos encontramos ya con que los talibanes dicen que no van a aceptar que entre los trabajadores humanitarios encargados de distribuir la ayuda sobre el terreno haya mujeres bueno eso dificulta mucho el reparto de esta ayuda y de la interacción de los trabajadores humanitarios con las mujeres afganas porque si no hay mujeres entre ellos lo complicado que es el papel de la mujer en la sociedad talibán pero eso es incondicional no podemos decir no nos daremos de comer si su gobierno se porta bien en cambio lo que es el partenariado la ayuda al desarrollo que son ayudas al gobierno esas de momento las hemos suspendido en ese momento la Unión Europea ha suspendido lo que son la ayuda al gobierno pero al contrario ha multiplicado por cuatro la ayuda humanitaria y esa no esa no es moneda de cambio una pregunta quieren hacer mis contertulios amenazos al Borrell aunque sea rapidito Antonio si hola buenos días señor Borrell una pregunta que nos hacíamos antes en el programa se la traslado a usted el problema estuvo en el origen o el problema ha estado en la retirada una manera de preguntarle también en aquel momento usted señor Borrell que pensó de la decisión de intervenir en Afganistán como una forma de desactivar el terrorismo internacional que se había manifestado en los atentados de las Torres Gemelas mire no hemos perdido Afganistán en los últimos diez días han pasado diez días desde que los talibanes ocuparon la primera capital de provincia y que entraron en Kabul diez días delante de un ejército de trescientos mil hombres armados hasta los dientes que se disolvió como un azucarillo en una taza de café no lo perdimos en diez días lo perdimos en los últimos diez años cuando no fuimos capaces de crear las bases de ayudar a crear las bases de un estado moderno no solamente de crear un ejército sino de probablemente diez años no eran suficiente tiempo para los cambios socioeconómicos que hay que hacer en una sociedad premoderna como la sociedad gana pero sin duda la construcción de un estado que el presidente Biden dice ahora que no era la misión que la misión cuando empezó la guerra era solamente acabar con el terrorismo bueno eso se hizo porque íbamos a por Bin Laden y al final y al final lo encontraron en eso hubo un éxito bastante claro pero no lo hubo en la parte que ahora el presidente Biden dicen que nunca fue parte de la misión yo creo que sí que era contribuir a crear en Afganistán una sociedad moderna con instituciones que defiendan los derechos humanos en particular los de las mujeres eso eso no lo hicimos y eso no se hace vuelve de bombas eso hemos de aprender de la lección de que las transformaciones culturales sociales tienen que ser hechas por los propios afectados nosotros podemos ayudar pero no les podemos sustituir y tenemos que aprender de eso porque estamos inmersos en conflictos parecidos más cerca de nosotros como los del Sahel en la África subsahariana donde nos encontramos con problemas parecidos donde a la presencia militar es decir la militarización de la diplomacia una vez más demuestra que no funciona y que la exportación de las ideas políticas las mejores ideas políticas no se hacen a punta de bayoneta y eso desde que Napoleón invadió España hasta lo de Afganistán lo hemos visto una y otra vez nosotros somos una sociedad postmoderna y en Afganistán es una sociedad premoderna la diferencia cultural entre los dos es gigantesca pero si los talibanes han vuelto después de 20 años de guerra y han vuelto a sentir un tiro o casi quiere decir que representan algo la sociedad afgana que tienen raíces profundas en esa sociedad aunque para nosotros lo que ellos representan esté en la antípoda de lo que somos y lo que queremos y lo que pensamos pues lo podemos lamentar pero no podemos negar que hay una parte de las sociedades en algunos países que rechazan con mucha fuerza la modernización occidental los valores occidentales y eso nos tiene que obligar a pensar de qué manera podemos defender estos valores en el mundo el problema si me permite es que creo que la novedad geopolítica de los últimos 20 años es la irrupción y hegemonía de China que ha sido el país que ha reconocido con más énfasis que ninguno el derecho de un pueblo a escoger su destino consolidando así incluso su misión en Kabul y manteniendo abierta la embajada en Afganistán no es preocupante yo entiendo el discurso de la Realpolitik comprendo que tengamos que relacionarnos de alguna manera de otra con los talibanes el propio Boris Johnson forma parte de esta posición de entendimiento con los nuevos gobernantes pero no es muy inquietante que el gran garante geopolítico de Afganistán sea China China y Turquía y Rusia y Qatar bueno pues no lo digo pero me rindo no no pero ponga usted a todos esos países en una constelación y vea y vea qué puntos de proximidad tienen ¿no? China tiene toda la lógica del mundo primero porque es un vecino segundo porque en China tiene algunos problemas con una parte de su población musulmana y tercero porque Afganistán es la gran reserva mundial de litio el segundo país con mayores reservas de litio y el litio es el petróleo de la revolución digital es la materia prima de la sociedad digital del futuro de las baterías y del funcionamiento de lo que estamos viendo que se desarrolla entre nuestros ojos por lo tanto no es sólo ya por simpatía política sino por interés económico que China va a tener con los talibanes una relación privilegiada lo necesita porque como le digo China tiene problemas internos son sus minorías musulmanas pero también porque porque bueno su proximidad cultural y su modelo político pues tampoco es precisamente el que representa los valores occidentales pero si podemos confiar en que el gobierno chino garantice que los talibanes no coqueteen con el terrorismo yihadista por lo menos tampoco no espero que China tenga ningún interés en que se destienda el terrorismo yihadista francamente creo que China es una potencia mundial con la ambición de serlo y de jugar el papel que sin duda le corresponde por su dimensión por su peso por su extraordinario dinamismo económico no, no no creo que China se dedique a eso en absoluto el problema es que los yihadistas van por libre ¿sabe? no son gente que reciba grandes consignas y los propios talibanes tendrán problemas para controlarlos porque ahora recordamos que en el señor Bush en el año 2001 cuando empieza toda esta intervención militar el argumento es que hay un estado que está sirviendo de refugio de santuario o apadrinando nunca se quedó muy claro quién apadrinaba a quién sin al caer a los talibanos al revés claro que era un estado el que estaba haciendo posible de los yihadistas en aquel caso al caer utilizara el territorio y los recursos de ese país para el terrorismo internacional la última pregunta que de verdad que ya es la última de Rafa Latorre además es muy breve es muy breve señor Borrell sí permítame volverse a la cuestión del reconocimiento entiendo las predicciones diplomáticas pero permítame plantárselo de forma más abrupta la Unión Europea considera a los talibanes la autoridad única en Afganistán no consideremos o no lo consideremos da igual los talibanes han tomado el poder en Afganistán controlan el país nosotros podemos decir misa esta es la realidad con la que uno tiene que lidiar eso no quiere decir que les reconozcamos como un gobierno legítimo pero inevitablemente tenemos que relacionarnos con ellos uno siempre se relaciona cuando quiere conseguir algo con el que tiene la llave de ese algo perdóneme que lo hago con un poco de humor negro cuando en mitad de los esfuerzos para llevar a la gente al aeropuerto de Kabul yo en cierto momento pues habrá que hablar con los talibanes alguien se mostró muy ofendido ¿cómo? pues oiga ¿y con quién quiere usted que hable? para llevar a la gente por una calle que está controlada por los talibanes pues con los talibanes ¿no? si no ¿cómo lo voy a hacer? entonces esto no es realpolitik esto es que hay una realidad que que hay que reconocer y mucho cuidado porque tampoco podemos dedicarnos a dar lecciones que luego en la práctica no seamos capaces de materializar es decir tenemos la la fuerza y el poder que tenemos y insisto los talibanes representan algo social y culturalmente en la sociedad afgana a mí no hace falta que le diga que todos nosotros todos ustedes y lo mismo estamos las antípodas de lo que ellos representan pero pero estos no han llegado por casualidad cuando se ha producido este derrumbe de un gobierno y de un ejército quiere decir que los que están enfrente tienen profundas raíces en esa sociedad y ese es el problema fundamental que tenemos cómo relacionarnos con la parte del mundo que tozudamente rechaza los valores occidentales señor Borrell le agradezco que nos haya acompañado estos minutos este rato de conversación y le deseo que tenga un buen día gracias muchas gracias gracias 26 a las 9 me dejáis que hagamos una pausa cortita 8 y 26 en Canarias y ahora continuamos con el análisis del día más de uno Onda Cero Carlos Alsina